¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día me ven sin maquillaje y bueno, es para hablarles sobre esta mascarilla porque bueno, como ven con la cara lavada, voy a probar esta mascarilla. Es esta mascarilla de burbujas y bueno, he escuchado muy buenos comentarios también de ella, pero me picaban las manos por probarla también. Así que esta es la de aquí. Esta es la cajita. Creo que esta que tengo acá es china, coreana, no sé muy bien. Pero dice que esta mascarilla te rejuvenece la piel y te da como que, no sé, te la pone supuestamente bonita. Así que vamos a probarla. Lógico que no me va a hacer efecto el primer momento, así que vamos a probarla. Bueno, viene así, en esta cajita un poquito verde claro y si me ven un poquito ronca es porque recién me acabo de levantar. Uno cuando recién se levanta, a veces uno se levanta como que un poco ronca. Así que, bueno, este es el potecito. Ahí está más o menos la medida hasta donde viene porque no es así, no viene hasta acá, hasta acá. O sea, tiene como que de aquí de este frasco tiene otro frasquito adentro y es donde está lo que es el producto de la mascarilla. Pueden ver ustedes, ahí está. Esta de acá viene, vamos a enseñarles. Entonces, yo para esto estoy sin nada de maquillaje. Viene así, o sea, adentro de este frasco viene otro frasquito que es donde está lo que es el producto de la mascarilla. Ahí está. Y viene con una pequeña espátula o para poder ponerlo sin este mancharte de tus manos. Y bueno, vamos allá a probarlo. Primeramente, quiero ver cómo es la contextura, así, del producto. Bueno, viene acá algo que lo protege. Huele rico. Huele como a algo fresco. Huele a frescura. Ahí está, este es. No viene totalmente todo el frasco, pero viene hasta más de la mitad, ¿no? Y bueno, viene esta cucharita que no sé cómo la voy a poner. Yo ahora sí. Y bueno, chicas, vamos a probarla. Ay, pero se siente bien. Se siente bien porque es fresca. Y es bueno también ponernos algo fresco, algo frío. Bueno, vamos a poner esta mascarilla. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos lo que es la mascarilla Es así, se escucha Así Como cuando Cuando uno toma Cuando se escuchan las bebidas Con gas Y bueno, vamos a quitarle Lo que tiene ya aquí Y ahí lo vamos a dejar Lo que sí les digo Se siente esa frescura Y se siente Muy agradable Porque no se siente así Que sea un olor feo Para nada Así que ahora Vamos a dejar Que vaya dando efecto En esta parte de acá Ya está como que No sé si ustedes lo ven A ver ¿Vieron ahí? Se va haciendo Como espumita Globito ¿Vieron ahí? ¿Vieron? ¿Vieron ahí? Bueno chicas, después de 800 horas Ya estoy viendo las burbujas Bueno Ustedes vieron que me estaba echando ya prácticamente Todo el frasco creo en la cara Entonces lo que vi Que no se hacían las burbujas Porque había aplicado mucho Y lo que hice fue quitarlo Un poco Y ir removiéndolo con los dedos Y ahora si recién se están saliendo Lo que es las burbujas Como pueden ver O sea esto hay que darle tal vez un poquito más de tiempo Pero bueno como yo no sabía Tal vez era aplicarle menos producto Bueno como no sabía Así que más o menos ha quedado así Lo que si siento es Como que la cara más fresca Siento la cara bien bien fresca Y como les digo se siente bien bien agradable Con la piel este Que esté fresquita Así que bueno yo creo que ya me lo tendré que sacar Porque supuestamente eran como 5 minutos o algo así Pero yo estoy esperando como media hora aquí sentada Y bueno ya Aquí como pueden ver estoy más hinchadito Ahorita todavía sigo escuchando las burbujitas Que quieren salir todavía Entonces para eso Para ver las partes Que quiero que se haga solamente Lo que hago es este Darle unos masajes Y ahí es cuando se va Este Formar más este Burbujitas Pero bueno El mío no salió tantas burbujas Que digamos Pero tal vez a ustedes Si les puede salir Mucho más burbujas Acá abajo en la cajita de información Te voy a estar dejando Lo que es el link Donde yo la conseguí Pero este Bueno antes de todo esto Hay que terminar Este video Así que Lo que yo voy a hacer es Quitarlo Y me voy a lavar la cara ¿Ok? Yo lo voy a retirar primero Con estas toallitas Y luego ya me voy a lavar la cara Se ve hasta incluso más blanca Me veo más blanca Y como les digo Se siente muy agradable Es como para que estés Por ejemplo Un día en casa Tranquila Y te pongas A ver por ejemplo Una película Y hagas esto Te vas a relajar Miren ustedes El rostro Para que ustedes Mismo vean ¿Ok? Lo que si veo Como que le ha dejado Una blanquita ¿Ok? Vamos Retirándolo Yo lo estoy haciendo Adelante de ustedes Para que Ustedes vean ¿Ok? Yo lo que si quiero ver Es que si es que Limpia Porque dice que también Así que remueve un poquito Lo que es este Los poros ¿Ves qué? Ok Vamos a quitarlo Tengo un poquito de ojeras Nada más Hay bien malas noches Pero este Me ha gustado Como me ha dejado El rostro Me ha dejado Bien limpio Me ha limpiado Bastante Lo único que he sentido Que me ha irritado Es la parte de acá Que ustedes pueden ver Yo no tengo ojeras Sino que me ha dejado Un poquito irritado Debe ser por lo que He esperado tanto Para que salgan Las burbujas Y bueno Ustedes pueden ver acá Pero de lo demás Está muy bien Miren La piel la he dejado Así como que Bien humectada Lo único Como les digo Solamente Es esta Pequeña parte Que me ha dejado Un poquito irritado Creo que ha sido Por el tiempo Pero miren Me ha dejado La piel Bien Humectada Bien hidratada Miren Y bueno A mi se me ha gustado Porque me ha dejado Limpio Deja limpio Y bueno La verdad que les puedo decir A pesar de que Me ha irritado Un poquito Si siento Muy bien El rostro Se siente Súper limpio Y súper bonito El rostro Esto De acá Solamente Es utilizarlo Dos veces A tres veces Por semana Y no es aplicarlo Todos los días Tampoco Solamente Esos tres días O dos días Que quieras aplicarte Pero yo lo veo Bien Yo lo veo bien Chicas Miren Yo no tengo Yo tengo Algunas manchitas De cada cosita Pero Este es mi rostro Verdadero Chicas Eso ha sido Todo por hoy Me ha gustado Como me ha dejado El rostro Como les digo Me lo ha dejado Bien 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 Hidratado Me ha gustado mucho Como me ha dejado Siento así Como que No se siente Grasoso Se siente Cuando está Súper limpio Y fresco Eso me ha gustado Y bueno La verdad que si está bien Solamente que Ustedes no lo vayan a dejar Tanto tiempo Como yo lo he dejado Para que no te vaya A irritar Este Un poquito Esta zona Que ya me irritó Un poquito Así que Bueno Que más les puedo decir Me ha gustado Así que espero Que a ustedes También les haya gustado Chicas Si ustedes buscan Algo así Para que les deje La piel bonita Bueno Pueden tener Varias opciones Pero esa de acá También me ha gustado Ya que yo no soy Yo no soy tan fanática A lo que es A las mascarillas Así que Bueno mis chicas Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video Y si te gusta este video No te olvides De regalarme un dedito arriba Bye 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 Gracias.